PEGI 18 Tras la aniquilación atómica total, la reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti. Por eso en Voltec hemos preparado estos materiales educativos para que comprendas mejor los siete atributos decisivos que te hacen especial. Ahora nos centraremos en la inteligencia. Se habla mucho de supervivencia física en el yermo, pero no olvidemos que a veces sobreviven los más listos. Una mente vacía es un recipiente para el saber, y la inteligencia es clave para aprovechar oportunidades y adaptarse al nuevo mundo de la superficie. Los conocimientos avanzados te permitirán acceder a nuevos lugares y nuevas tecnologías. Es la era espacial. Los supervivientes inteligentes son ingeniosos. Sobre todo a la hora de crear maravillas tecnológicas. Recuerda, la C de ciencia es de cuidado. Y cuando te veas metido en un buen apuro, no tengas miedo de dejar de lado la inteligencia y usar el instinto de supervivencia. Pero no pierdas la cabeza. La progresión en el campo de la inteligencia ofrece más beneficios en esta era moderna. Para empezar a orientarte con la tecnología, mantener la sangre en su sitio, crear compuestos químicos más potentes. Estudia la documentación de Voltec y prepárate para sobrevivir. Y responder a la pregunta, ¿sabes qué te convierte en especial?